Qué gusto tenerte por acá mi querida Karina López de Canadá, Sonora. ¿Ya estás por acá de regreso? Ya ando por acá. ¿Ya terminas el doctorado o no? No, claro. Me falta la investigación. ¿Qué doctorado estás haciendo? En sustentabilidad ambiental. Sustentabilidad ambiental. En la Universidad de Ottawa. Mi querida Karina López, colaboradora del proyecto Puente Amiga, integrante de la mesa del museo. ¿Cómo vamos todavía? También, sí, sí. ¿Eres maestra en qué? Maestra en Ingeniería Ambiental y maestra en Economía y Política Pública, las dos. ¿Por qué universidad? La primera de la Universidad de Guelph y la segunda del ITESO. Campus Monterrey. Impulsora de diferentes temas. La verdad, hemos trabajado muchísimos temas. Y la convocamos a analizar el aspecto medioambiental de lo de la presa, lo que está pasando, la propuesta que hace el Estado de desaparecerla, de reducirla y la desaladora al mismo tiempo también. Adelante, Karina. ¿Cómo ves estos dos anuncios? ¿Con cuál empezamos? Que tú digas. Adelante. Pues mira, vamos a ver la desaladora, si quieres, primero. Bueno, y la presa ahorita te la platico un poquito, mi punto de vista. La desaladora tenemos que verlo, a ver qué pasa. Primero de la desaladora tenemos que, me gustaría irme un pasito a trabajar atrás. Quiero pensar que ya se evaluaron todas las otras opciones, que ya se evaluó el ecosistema, que ya se evaluaron las cuencas que nos dan el agua que utiliza, que recarga los acuíferos, que utiliza Bahía Quino. Bueno, se oye una situación muy crítica en los acuíferos, están sobreexplotados. Bueno, tal vez las cuencas tardarían mucho en recuperarse. Pero no por eso, aunque se haga una desaladora, se tiene que descuidar la otra. No podemos seguir sobreexplotando y tenemos que mejorar las condiciones de las cuencas para que sean otra vez las cuencas los que nos generen agua y nos permitan hacer todo este ciclo del agua maravilloso que nos da la naturaleza. Entonces, poniendo eso atrás, digamos que ya se evaluó todo eso y que en el corto plazo la opción es desalar agua. Tenemos que ver, uno, las tecnologías. Porque hablamos de, hay tecnologías, la más común es la tecnología de las membranas, que es una tecnología que a través de la presión pasa por las membranas, le quitan la sal de cada litro. Bueno, una parte se va, genera agua sin sal y tres o cinco partes se desechan como salmuera. Esa salmuera no nomás tiene sal muy concentrada, tiene químicos. Porque en este proceso de las membranas se necesitan químicos para estar limpia, 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 limpia. Y las membranas que son poritos muy chiquitos y que si no lo estoy limpia, limpia, limpia con químicos, pues se me taponían y ya no funciona la plata. Entonces, todos esos químicos también se van con la salmuera. Ese es un punto de la desaladora. El otro punto, de hecho, inicial, es la extracción. Hay muchas opciones para extraer. Extraigo directamente del mar o extraigo de pozos, tierra adentro, que son salobres, otra salinidad, o extraigo del, del, todos tienen sus, sus detalles, ¿no? Extraigo del mar, ¿qué me estoy trayendo? No me estoy trayendo solamente agua. Me estoy trayendo microalgas, me estoy trayendo larvas, me estoy trayendo microorganismos. Estoy afectando un ecosistema. Alterando. Alterando un ecosistema, ¿sí? Ese es el otro punto. Y el otro punto de la tecnología, y ahorita nos vamos a las alternativas, es si el consumo de electricidad es muy alto y por eso lo hace costoso. Ya se dice entonces que, bueno, se va a poner una planta o que se va a utilizar energía solar. No sé si se va a construir paneles solares especiales para eso o se piensa traer, no hay, bueno, pero se va a utilizar. Eso va a mejorar el costo de operación de la planta. Pero no me quita el tema ambiental, ¿no? Entonces, vamos a irnos al tema ambiental. El tema ambiental, como te digo, ¿qué pasa? Hay mucha evidencia, Luis Alberto, que sí afectan los ecosistemas. No es algo que se vea en un año, en dos años, pero sí en tres, en cinco, en diez años. Entonces, no estamos hablando de generaciones futuras o cercanas, porque esa generación que empieza la pesca, que empieza comercial o deportiva o el ecosistema o ecoturismo, pues se va a ver afectada en el corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué no se afecta luego, luego? Porque tanto la concentración de sal, como los químicos, como la extracción, se van, las comunidades que son sensibles, esas son las pequeñas comunidades, las larvas, los plantons, pero son los manglares, los corales. Pero son las partes del ecosistema donde, o es la primera cadena del eslabón, no es el primer eslabón, más bien de la cadena productiva, entonces, eventualmente, los peces más grandes se van quedando sin alimento. Entonces, ya no hay tanto alimento. Y así va afectando la cadena productiva. Y el otro, los corales y los manglares, que allá son una chulada, aquí no tenemos, y los tenemos que conservar. Hay muchas dinámicas para conservar y ha habido mucho activismo para conservarlos. Entonces, ahí ocurre la reproducción de las especies marinas. Entonces, si los empezamos a afectar, pues nos empiezan a reproducir. En los corales está todo el tema de una biodiversidad muy amplia que da alimento a esa biodiversidad marina. Entonces, por eso es que tardan en verse las afectaciones, pero sí las hay. Hay afectaciones ya muy bien marcadas, por ejemplo, en el Mar Rojo, donde ya se ha visto afectada la comunidad pesquera, obviamente bajan los peces, baja el plantón, también en Emiratos Árabes. Estoy hablando de algunas que hemos analizado, pero ahí están las evidencias científicas de estudios con metodologías científicas que pasan años para que se puedan ver esas afectaciones, pero se ven. Entonces, es una realidad, va a haber afectaciones. Mira, lo que no podemos hacer, Luis Alberto, es tomar esto como un esquema de estos que yo digo que son del siglo pasado. Estas visiones de, para el desarrollo económico tenemos que perjudicar el ecosistema sí o sí. Eso, Luis Alberto, quedó en el siglo pasado. Y necesitamos cambiar ese paradigma. Y si Hermosillo se quiere seguir proyectando como innovador, como que trasciende, como que está usando tecnologías de innovaciones, tenemos que cambiar ese paradigma de un desarrollo económico destructor, extractivo y destructor, a una prosperidad económica. ¿Cuál es la gran diferencia? La prosperidad económica te evalúa los otros sectores, porque esta planta de aquí me va a jalar agua del ecosistema, me va a desechar químicos y sales que me van a afectar y me va a traer agua. Pero aquí está mi industria pesquera comercial, aquí está mi industria pesquera turística, aquí está mi comunidad que vive de esto. Entonces, yo tengo en mis análisis costo-beneficio, meter estos a la fórmula, porque esto suma, pero estos restan. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, muy específico a lo que me refiero. Una hidroeléctrica en el norte de British Columbia, en Canadá. Lo mismo, necesitamos una hidroeléctrica, porque necesitamos más electricidad y pues aquí está el río, entonces aquí la vamos a poner, vamos a tomar agua, vamos a desechar agua, se va a subir la temperatura, va a haber afectaciones, y aquí está la manifestación de impacto ambiental, estas son las manifestaciones. Pues no, esa ya no es la visión, porque las manifestaciones de impacto ambiental y lo que pasa más aquí en México es que nos dicen, al ratito les parcho. Nunca pasan los parchados, porque nunca hay dinero para los parchados y lo único que sirvió la manifestación de impacto ambiental es para decirnos todo lo que se iba a echar. Entonces, ¿qué sí se hace? Y este ejemplo de esta presa en el norte de Canadá, Micadam, y como esto ya hay muchos ahorita en este nuevo siglo. Entonces, ¿este diseño iba a afectar todo esto? Ah, pues nos juntamos los de la industria del salmón, porque iba a destruir la industria del salmón ahí en esa zona, los de la comunidad y los que desarrolladores. Y entonces, co-diseñamos, co-construimos. Y entonces, ¿qué hubo? Desde el diseño, Luis Alberto, no una manifestación de impacto ambiental, desde el diseño, se hicieron cambios. Entonces, ah, si me va a afectar, entonces están los ecólogos, los que conocen el río y los de la industria y los de la comunidad. No, es que si me tomas y aquí me afectas. Bueno, pues mejor tomamos de allá. Y le hacemos aquí unos canalitos a los salmones para que se vayan para allá. ¿Eso te refieres tanto a la desaladora o a la presa también? Bueno, más a la desaladora, a la presa también lo tenemos que ver de esa manera. Entonces, ¿cuál es la sugerencia tomando este ejemplo? Con ese ejemplo, ¿qué hicieron? Coexiste hidroeléctrica y coexiste industria del salmón, porque desde el diseño hicieron modificaciones. Entonces, yéndonos a la desalinizadora al ejemplo. No se vale, Luis Alberto, y espero que no lo estén pensando así. Que nos lleguen un día, aquí está el proyecto y aquí está la manifestación de impacto ambiental. Y aprobó, ¿no? Y ya, y fríguese con lo que se fregó. No, a ver, vamos a sentarnos a ver las opciones, porque sí hay otras tecnologías, que de hecho, por ejemplo, empresarios de aquí de Hermosillo me han dicho, porque luego me dicen, Karina, la desaladora, aquí, mira, aquí está esta tecnología. Una tecnología que no usa membranas, que es un proceso físico nomás, intercambio de calor. No usa químicos. ¿Cuesta más? Sí, cuesta más. Pero los costos-beneficios que tenemos que hacer ahora es, lo que me cuesta estos 100 millones, más el beneficio que tengo del agua, menos, voy a afectar esta industria, le quito 80. Voy a afectar la industria comercial pesquera, le quito 80. La industria pesquera del pez vela, le quito otros 50. Entonces, ya me sale negativo mi costo-beneficio social. Porque aquí se trata no del beneficio de la planta y de que quiero traerme más turismo. No, se trata de que estos no se tienen que ver afectados. Entonces, ok, hay otra etnología, me vale 200. Pues sí, pero el beneficio van a ser estos 150, más estos 80, porque no se va a destruir esta industria, más estos 50. Entonces, resumen, tenemos que codiseñar, tenemos que construir. Y no nomás es Quino, los hermosillenses le tenemos cariño a Quino. Es nuestra playa, es nuestro mar, es nuestra alberca. En la presa, ¿y qué recomendaciones haces para la presa? La presa, vamos a ver la presa. La presa tiene muchos beneficios sociales y ambientales. Desde 1938, la presa se decretó zona protectora para la forestación forestal. Hay un inicio ahí, 1938. Porque tenemos que ver que la presa no es solamente un vaso regulador o un almacenamiento. Tiene características ambientales muy importantes. En 1938 ya era considerada un tema importante forestal para la ciudad. 1994, se hace zona sujeta a la conservación ecológica y se decreta como área natural protegida. Sistema de presas Abelardo L. Rodrigo. De hecho, mandé un planito, no sé si se pudiera... A ver si lo tienen por ahí. Ese, mira. La mancha gris es Hermosillo. La mancha guinda es el área natural protegida de las presas. Si lo corto, es presa Abelardo Rodríguez Luján, el molinito. La punta de arriba es el molinito, la de abajo, todo esto redondo que se ve pegado a Hermosillo, es la presa Abelardo Rodríguez. Es área natural protegida. Y no nomás es área natural protegida porque es una presa. No. Porque cuenta con características de conservación, de avestamiento de aves, de avias migratorias, de regulación de temperatura, de muchos otros beneficios que nos trae a la ciudad. Y al momento de que, primero, esto de se puede desincorporar, no es tan fácil y no se debe de hacer porque la presa hoy por hoy todavía nos da esas características por las cuales se decretó área natural protegida para la conservación. Esas no se han perdido. Ni se han modificado. Ni se ha modificado. Hubo una modificación por ahí unos años. ¿Qué riesgos se hacen? Porque dicen primero, ayer les dejaron a Juan Jaime Sánchez, y todas las semanas hemos estado analizando, las dos. Hay que primero, decía Sánchez ayer, construir las tres arriba antes de destruir la de acá. ¿Qué riesgos ves si se quita la presa? Bueno, nos estamos exponiendo a ser una ciudad que no... Bueno, te lo voy a poner en términos positivos. La presa, hoy por hoy, es nuestra gran oportunidad como urnosillenses para contar con un sistema de mejora ambiental, mejorando las condiciones. Si el gobernador realmente dice que esto va a ser para beneficio social, vamos haciendo una rehabilitación de la presa para un proyecto de forestación grande, productivo, con regeneración de tierra, con rehabilitación. Te puedo dar ejemplos de presas cerradas, te puedo mencionar todas, que se hicieron bosques urbanos y que han traído un beneficio inmenso económico, social y ambiental. En Reino Unido, en Bolivia, en Estados Unidos, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque las condiciones, las características de esos terrenos se prestan a lo mejor. Entonces, ¿qué estamos cayendo en el error? De ser una ciudad que nos quedemos... ¿Qué nos va a proteger? Nos va a dar calidad de aire, nos va a dar temperatura. Como decía Nicolás, ya no somos islas de calor, ya somos islas frescas. Entonces, esto nos da regulador de aire. Si lo mejoramos como bosque forestal o le damos otros usos más forestales, más amigables con el medio ambiente, nos va a dar la gran oportunidad de tener resiliencia hídrica. Porque sí, ahí no se ve el agua por arriba, pero hay agua por abajo. El agua se está infiltrando, está recargando los acuíferos. Los estudios ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gran unión y vamos a empezar desde la semana entrante. Así como tú estás haciendo esta gran labor de juntar todas estas voces que has traído, que vas a seguir trayendo, las vamos a poner en una sola habitación. Va a empezar ya la semana entrante estas mesas. Ya las estamos planeando con el liderazgo de muchas organizaciones, empezando por Hermosillo, ¿cómo vamos? Y vamos a hacer mesas de diálogo donde todas estas voces se escuchan. Porque están los ecólogos, están los hidrólogos, están los desarrolladores. Muchas voces que están diciendo, no se puede. No se puede. No se puede. Y lo que vamos a hacer es ponerle un argumento. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y tampoco la desaladora de Bahía de Quino. Y tenemos que hacer estudios. Si tenemos que hacer más estudios, hagámoslos. Ahí está el luz, está el unisor, está todos. Por eso, no se puede la presa y tampoco la desaladora de Bahía de Quino. La desaladora de Bahía de Quino, como yo te comento, es codiseñar. No se vale que nos traigan una... Aquí está, y aquí está la manifestación de impacto ambiental. Y estos otros, pues pobrecitos, no. Vamos desde el diseño. Y si hay tecnologías innovadoras, vamos a traerlas. Sí hay tecnologías, hoy por hoy, para sistemas pequeños como estos, que no utilizan las membranas, que son las que utilizan los químicos. Hay procesos que me han mandado, que son solamente procesos físicos, de con la luz del sol se extrae, hay un proceso, y no hay químicos, y no hay un desecho, y no hay una afectación tan grande del ecosistema. Vamos a evaluar esas. Karina, pues te agradezco mucho. Qué gusto tenerte de regreso. Y vamos a seguir de consultante y dándole seguimiento a estas voces y a estos foros. Nosotros ya empezamos desde esta semana. Sí, muy bien. Felicidades. Como siempre, tratamos de adelantarnos y escucharlos. Y vamos a seguir exponiendo y escuchando también al gobierno. Y que se abra el debate. El debate ya lo abrimos por el bien del medio ambiente, porque yo también creo que de repente llegan. Y, ah, es que sí, fíjate, es que dijero, dijo la Conagua que siempre sí, y que dijo que haya... No, pues espérate, sí, pero ¿y los demás? ¿Y los externos? ¿Y los externos? ¿Y los especialistas? ¿Y la gente? Vamos a tomar decisiones en base a datos y estudios serios. Totalmente. Y lo que dice la realidad. Gracias, Karina López-Ibich. Un placer. Ya le escuchó a usted este punto de vista sobre una presa, Abelardo Rodríguez y la desaladora para vía de Quinoco. Abelardo Rodríguez y la desaladora para vía de Quinoco.